Y llegamos, llegamos al final nosotros. ¿Cómo la pasó a ustedes? ¿Vieron como que le da cierta nostalgia, emoción, recordar algo que pasó en el mes de mayo, en el mes de junio, y como digamos todos los meses fueron frutíferos para nuestra cultura santiagueña, porque se presentaron muchos artistas de nuestra provincia, que ese es el objetivo de nuestro programa, difundir la música santiagueña y obviamente todos los artistas divinos que vienen de afuera también, claro, como pasaron varios este año. Nosotros ya estamos llegando al final. Yo quiero obviamente desear todo, todo lo mejor. Quiero hacer un brindis simbólico desde acá, con muchas, muchas copas desde el otro lado y con todos nuestros sinceros deseos, ¿no? Yo ahora voy a, me dan permisito, voy a recibir una copita, así los acompaño a ustedes a brindar por este año. Acá estamos, acá apareció. La verdad no sé cómo se toma una copa, ¿no? Porque yo no bebo alcohol. Gracias a la producción de Promedios Servicios Audiovisuales. Andrés, gracias a toda la gente que trabajó todo este año para que nuestro programa salga al aire, la edición, la cámara, todo lo que significa un producto televisivo ya, en, claro, obviamente, valga la redundancia, en televisión, ¿no? Gracias Canal 14 de TIC por acompañarnos, por darnos la oportunidad de llegar a todas las familias santiagueñas. Mi brindis es lleno de alegría. Nada de mocos, ¿eh? Nada de llantos, por favor. Fue un año fantástico para todos. Y estamos del otro lado mirándonos porque fue fantástico y podemos seguir teniendo la oportunidad de disfrutar de la vida, de las cosas, de las cosas tan simples que muchas veces son las que más felices nos hacen. Y por ahí no lo tomamos en cuenta. Pero yo estoy feliz de poder compartir mi música, llevar la verdad desde mi corazón todo lo que hago todos los fines de semana en el escenario y acá en la televisión. Agradecer a mi familia que me acompañó también todo el año, mi mamá Teresita, Osvaldo, a mis hermanos, a mis sobrinos divinos que andan por acá revoloteando, acompañándome. Y obviamente a todo el público de Santiago por aceptarme en los escenarios, en nuestro programa, que me dejan entrar a sus casas. Así que muy agradecida. Al gobierno de la provincia, al doctor Gerardo Zamora, a Intendente Norma Fuentes, gracias. Porque son nuestros fieles, auspiciantes sin ellos no saldríamos al aire. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, ¿quién más? Gracias, obviamente, Noelia Estética, África de Salta 65, locas 19, gracias. Rita, Rita, un beso grande, Marcos, que nos acompaña también en lo que es peluquería. Y obviamente hoy disfrutando de este vestidito que me encanta. Estoy súper contenta. Brindo por todos ustedes, por todo nuestro país, por toda nuestra provincia. Feliz año 2020. Nos encontramos el próximo fin de ya, no falta nada, una semana con nuevo año en el calendario. Vamos a vivir este resumen último, ¿les parece? Y nos despedimos. Será hasta el próximo fin de... Brindo por todos ustedes. Ahí hace el ruido la copa. Salud, trabajo y mucho amor para todos. Ese es mi deseo desde acá. Como comunicadora social para todos, felicidades. Nos despedimos con este resumen. Chao. Muy bien, espectacular. Llegó la fiesta a nuestro programa. Bueno, también ya estuvo Octavio. Nosotros llegamos al final de nuestro programa. Recién lo dije en la presentación. Llegaron con mucho power, con toda la onda. Bienvenidos. Bienvenido, Ariel. Las repercuta. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, Morena, por invitarnos a tu programa. Nosotros muy contentos de venir y mostrar nuestra música ante tu audiencia. Bien, en vivo sonando lo anticipé recién al comienzo del blog. Yo, bueno, feliz de recibirlo. Esta música en vivo. Ellos vienen de la ciudad trinchereando. ¿De dónde? ¿De qué ciudad? De la banda. Sí, me parecía. Yo igual no le pregunté. No me quería, digamos, arriesgar a decir que no era de la banda. Pero claro, ¿de dónde más? De la cuna de Poetas y Cantores. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Les agradecemos desde ya la invitación. Y por supuesto, poder estar aquí, compartir un momento musical con ustedes. Está yendo nuestra música, de lo nativo, para toda la gente. ¿Qué tal amigos? Un placer, un gusto estar aquí nuevamente cantando, presentando canciones como la que hemos interpretado. Un poema de Atahualpa Yupanqui. Te robo un beso y tú me dices que conmigo luego te irás. Y así bailando, abrazo. Abrazadito, abrazadito. Muy bien, espectacular. Lo decía cuando lo presentaba hace un momento que nos íbamos a despedir con toda nuestra música tradicional. Como es La Guaracha y hoy ellos, Los Reyes, desde Beltrán, ¿verdad? Bienvenido Fabián y Bañiz para toda la gente que nos está mirando. Bueno, buenas tardes a toda tu audiencia, Morena. Es un gusto, un placer de estar aquí presentando nuestra música. ¡Vamos, Selena! Bien, espectacular para ya terminar este mes. Lo decía al comienzo del programa, como que soy muy... Siempre recuerdo las fechas, porque capaz que del otro lado... ¡Ay, ya estamos fin de mes! ¡Claro! Encima, este fin de semana... ¡Ay! Este fin de semana es decisivo, ya lo vengo diciendo en todo octubre, ¿no? Bienvenidos chicos, escuchamos recién unas hermosas canciones y este estilo, ya lo dije también, que los caracteriza. A ver, ¿con cuál hablamos? Por acá, Fernando. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Morena. Es un gusto. Gracias, antes que nada. Gracias por la invitación a tu programa. La verdad que hace mucho que no veníamos nosotros para acá a visitarte a vos. Y bueno, para nosotros es un orgullo volver a hacer televisión y justamente con tu programa que es muy, muy visto en todo lo que es Santiago y todo el interior. Lo decía, lo presentaba recién, porque era como sorpresa. Por eso no había dicho todavía el nombre del artista. Este artista popular que la verdad para mí cumplió su sueño. Y yo lo veo desde que yo tengo, no sé, tengo 10 años y lo recuerdo con su huiro en las calles cantando esas canciones tan populares nuestras santiagueñas. Al fin, por fin, nos dio un espacio. Bienvenido, Coó. Bienvenido a nuestro programa. Me encantó, recién estuvimos cantando algunos clásicos. Bienvenido. Bienvenido, sí, gracias. Gracias, Morena. Gracias por invitarme aquí a cantar. Bueno, no sé cuándo quieras. Hola, amigos, ¿qué tal? Yo soy Franco Arroyo y les quiero mandar un saludo muy, pero muy grande a los amigos de Morena TV. ¿Qué tal vos? ¿Acá presentes? ¿Qué están presentes? Hola. Llegaron, llegaron. Sí, sí, sí. Estamos todos medio complicados todos los tiempos, pero bueno, acá estamos. Así que nada, les mando un beso. ¿Qué están presentando? ¿Qué acabas de presentar a Mezquienes Recuerdos? Estamos presentando Tú Eres La Razón, que es el último corte. Escucharon una canción muy movidita, bonita. Sí, está fantástica. Pueden escucharla por YouTube, Spotify. Bueno, estamos en todos los lugares, en todas las redes. Franco Arroyo Oficial y ahí van a encontrar toda la información. Te esperamos en nuestro programa pronto. Esperemos que muy pronto andemos por Santiago del Estero con tiempo, así vamos al programa. Así que le mando a toda la gente que nos ve, besos gigantes. Felicidades. Nos vemos pronto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien, divino, este es el cierre, lo decía recién de mi programa Y también decía que venían de la ciudad de la banda, la cuna de los poetas y cantores ¿Cómo estás Nico? Tanto tiempo, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias, muy contento de estar presentando lo nuevo Espero que le guste a toda la gente porque es algo que hemos hecho de mucho corazón De parte de toda mi banda y para todos nuestros seguidores y para todos los seguidores que se siguen sumando Como siempre, pareciera como que es primera vez cada vez que viene, ¿no? Exactamente, Morena, un beso grande para toda la gente que te ve, para la gente que te mira Lo mejor, que Dios lo bendiga a todos Espero que les guste el show, nunca me falte Morena TV Un saludo para todos Santiago del Estero Señoras y señores, bienvenido el señor, el maestro Antonio Ríos ¡Buenos matos a ti a ver! ¡Buenos matos a ti a ver! ¡Buenos matos a ti a ver! Estrellita mía Estrellita mía Lo dije, lo anticipé, espectacular Están los chicos con toda la alegría de presentar sus temas nuevos Nosotros lo dije recién, llegamos al final de nuestro programa Pero, qué pilcha, no se dice más así ¿Cómo se dice? Bienvenido a los príncipes de la huaracha Hola Morena, cómo estás, muy contento de estar aquí en tu programa Y bueno, estrenando temas nuevos, estrenando pilcha nueva, no sé cómo se dirá Vestuario, vestuario nuevo Bueno, no sé cómo se dice la confianza, sabré qué puedo hacer Pienso que andaré por todas partes como un loco atormentado En buscarlo a ti, mi amor En buscarlo a ti, mi amor En buscarlo a ti, mi amor Muy bien Muy bien Muy bien En vivo Lo anticipaba en la presentación hace un momento Bueno, súper feliz de traer la música en vivo Como decías recién A nuestra cierre, el programa en el día de hoy Y bueno, y nada más y nada menos que ellos Que ya tienen sus años, ¿no? Su nombre Ya es conocido Y los tenemos hoy como una nueva generación, me parece O no A ver, bienvenidos chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a todos Excelente show en vivo Hola Morena, cómo estás Saludar a tu gente del otro lado A toda la gente Le traemos esta propuesta nueva Si viene la propuesta nueva, el nombre es viejo Así como decías vos Vamos todos a bailar Vamos a evitar las penas Suena piano y acordeón Esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile Tengo un ritmo en la sangre Tengo todo el calor Soy morena cumbia y amor Yo soy morena Yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena Yo soy la cumbia Mi reina, mi diosa Soy mujer sabrosa Yo soy morena Yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena Yo soy la cumbia Mi reina, mi diosa Soy mujer sabrosa ¡Suscríbete al canal!